Debemos decir por qué un gobierno cierra el internet a su pueblo. Solamente porque tiene miedo de sus ciudadanos. No hay razón por cerrar el internet. Y eso es lo que está haciendo el régimen de Cuba. Cerrando el internet para que el mundo no sepa lo que está pasando y para cubanos no poder hablar uno con el otro. Debemos pensar de formas en cómo podemos abrir el internet al pueblo cubano. Así que creo que hay formas de hacer eso.